A continuación, Salud Dental. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presenta... Salud Dental. Bienvenidos. Buenos días con todos. Bienvenidos a un programa más de Salud Dental. Quería empezar este programa deseándoles un feliz año a todos nuestros televidentes y nuestros pacientes, que todo les vaya excelente. El tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de lo que son las urgencias en el ámbito de la odontología. Queda muy claro recalcar que son urgencias odontológicas todas aquellas que puedan ser manejadas por el profesional en un consultorio ambulatorio. Ya el tema de emergencias son aquellas que requieren un manejo ya en el ámbito hospitalario. Contamos con la presencia del doctor Jorge Luis López, cirujano maxilofacial, que también nos va a ayudar a abordar este tema. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Castillo, por la invitación. Igual un feliz año 2020 para toda la teleaudiencia y los pacientes que nos miran en este prestigioso programa. Si bien, como has aclarado, las urgencias odontológicas son eso, son urgencias, a diferencia de la emergencia, pero también mucho tiene que ver el tiempo de lo que se estime una urgencia y lo que se estime una emergencia. Como bien decías, la emergencia es hospitalaria por lo general y en un tiempo no mayor a 5, 10, hasta 20 minutos que puedan pasar la emergencia corre peligro la vida de la persona. En la urgencia odontológica no corre peligro la vida de la persona y puede ser tolerable hasta 3, 4 horas de una urgencia odontológica, como por lo general es el dolor, rotura de prótesis, fracturas dentoalveolares que pueden ser tratadas en consultorio, que no están asociadas a, además, trauma facial. Entonces, también tiene mucho que ver el tiempo. Vamos a ver a continuación en imágenes qué hablamos o qué vamos a hablar de urgencias odontológicas. Por lo general, una urgencia odontológica simple, llamémosla así, la fractura de un diente de la zona estética. Claro, es una urgencia bastante común porque es el área estética, no es la imagen de la persona. Entonces, suelen llamar a los pacientes que era urgente, a veces se llaman fin de semana, tienen un evento social. Entonces, es algo que no puede esperar por la... porque necesitan algo, una solución rápida y efectiva. Entonces, en estos casos, siempre y cuando la fractura no sea muy grande, no involucre más estructura dental, se puede solucionar en el consultorio con una restauración. Aquí tenemos otro caso de fracturas un poco más severas que incluye el diente y el hueso que le soporta. También se ha afectado lo que es los tejidos blandos. En este caso, obviamente, el manejo del odontólogo debe dedicarse a disminuir el dolor, controlar la infección y ver cómo se le ayuda a reponer el diente perdido. Muchas veces el diente no puede ser repuesto y se le coloca un diente provisional pegado en los dos dientes de al lado, por ejemplo. Sí, las abulsiones también, que es otro de las urgencias, que es cuando todo el diente sale de su cavidad del albiolo y puede ser reimplantado. Esto puede ser exitoso en un tiempo de una hora en niños. Siempre y cuando se den las condiciones y en adulto, es muy raro que se dé la abulsión. Y si se la da y reimplantar el diente, volverlo a colocar, cuando ha habido un trauma, es muy complicado que este resulte. Menos del 10% de los casos dará éxito. Es muy importante esto de caracaque. En los niños, el manejo va a ser distinto en caso de piezas que en adultos. Y es otro tema que vamos a abordar en alguna otra ocasión, el tema de abulsión dental en niños. Con el doctor, en adultos, es muy riesgoso volver a tratar de reimplantar el diente. Puede haber casos que resulte eficiente, pero la mayoría de casos no da resultado. Y tenemos que ver otras técnicas, que pueden ser la colocación de un implante o de una prótesis fija o removible. Claro. Seguimos viendo en imágenes los tipos de urgencias más comunes. Por ejemplo, esta es muy común, la raíz dental abandonada. ¿Por qué? Porque es una urgencia bastante frecuente. Porque la raíz pasa abandonada meses o incluso años sin sintomatología. Pero de repente, por algún evento, o porque el organismo no resistió las defensas, se infecta esto y comienza un dolor o mal olor o secreción y ya vuelve incómodo a la persona por el abandono de la raíz. Y más aún si ha sido pilares de prótesis fija, como vemos en la imagen. Claro. Estas raíces pueden producir una urgencia dental y que no se asombren de que esta urgencia se pueda transformar en una emergencia de hospitalización. Si se deja pasar. Estas urgencias, vale aclarar, se pueden transformar en emergencias que pueden llegar a obsesos grandes, taponamientos de vía aérea, sepsis o infecciones generalizadas graves. Vemos las prótesis con pernos fracturados, ¿no? El típico perno fracturado que queda ahí, que es un contaminante más. Porque no solo el perno que se fractura, se fractura por dentro el perno, sino que fractura la raíz. Claro, muchas veces fracturado también la integridad de ya la raíz. A veces, muchas veces estas piezas no tienen salvación porque el perno, realmente es difícil sacar un perno metálico. Entonces, en estos casos, tenemos que dar soluciones prontas a los pacientes. Aquí vemos, también puede ser, una causa de urgencia común también es pacientes que tienen dientes, por ejemplo, provisionales y que se les despeguen. Puede ser que no sea algo realmente urgente por dolor, pero cambia una molestia al paciente no tener el diente ahí o en zonas estéticas. Entonces, en ese caso, sería urgencia para el paciente, pero no catalogado por nosotros como algo realmente urgente, sino para el paciente por la prontitud o en zonas estéticas. Exactamente. Veíamos en la imagen anterior lo de implantes dentales. Hay emergencias por implantes dentales o por colocación postimplantes a la semana de la colocación de estos. Es raro, pero sí lo he visto. Es una emergencia que la he visto en consultorios odontológicos que se da por infinidad de razones, tal vez falta de valoración, cuidados del paciente o de la colocación del implante, pero sí se ha dado y son infecciones de abscesos que hay que darle solución por la infección que se está produciendo. La mejor forma es antibiótico y eliminar inmediatamente el implante, pero sí hay este tipo de emergencias por implantes odontológicos. Que hay que fallar. Vamos a decir en esta imagen también lo que es un absceso dental. Este es un absceso... Primero, cuando viene un paciente con este tipo de abscesos, hay que determinar si es un absceso de origen dental o puede ser de la estructura periodontal, es decir, de la estructura que rodea el diente, que viene a ser lo que es la encía, ¿sí? Y el hueso alrededor. La urgencia, la urgencia más que todo es el dolor, ¿no? El dolor. Al viene el paciente con dolor, entonces una vez que vemos este caso, lo que hacemos es tomar una radiografía para determinar si es que netamente es del diente o puede ser como explicaba el tema de la encía, ¿sí? En caso de que sea el diente, tenemos que hacer un manejo de la infección, se puede hacer un drenaje de la fístula, ¿sí? Que sea ya por vía intraoral o se puede hacer a través del diente, ¿sí? Como una endodoncia, es decir, como un tratamiento de conductos para que drene todo el pus. Eso va a ser un alivio inmediato para el paciente. Obviamente, tiene que estar con cobertura antibiótica. Si es una urgencia, ese mismo rato que venga el paciente, se le da antibiótico y se le trata la infección, ¿sí? Exacto. Ese es el correcto manejo de la urgencia odontológica. Porque muchas veces también nos ha pasado que el paciente viene, por favor, sáqueme el diente. Claro. Y muchas veces esto puede ser contraproducente. Pero aún si no está con una defensa antibiótica o de amplio espectro, ¿no? Una penicilina, por lo menos, para cubrir el absceso. Pero la urgencia, como tú has mencionado, se la soluciona de esa manera odontológicamente, ¿no? Sí, es muy importante el manejo antibiótico previo a un tratamiento de un tipo de absceso, ya sea dental o periodontal, ¿sí? Hemos visto muchos casos que, claro, que el diente en ese momento puede salvarse. Hay casos que ya se ve clínicamente, radiográficamente, que no se puede salvar el diente y procedemos a lo que es la extracción. Claro. Hay causas que, por ejemplo, que no son del diente que vienen a ser de la encía. Muchos pacientes a veces comen algo o se introducen algo en el diente para quitar algún elemento, por ejemplo, palillos, y se quedan estas astillas incrustadas de la encía. Y eso también produce este tipo de abscesos que son bastante dolorosos y muchas personas confunden con dolor dental cuando no es del diente, sino es la encía. Sí. Eso también hay que recalcar y también es un manejo que nosotros tenemos bastante seguido, ¿no? Esos abscesos periodontales. Claro. seguimos viendo otro tipo de urgencias en el ámbito odontológico. Esto es también bastante común, la sinusitis odontogénica. La sinusitis no solo es de origen no dental, también es de origen de los dientes. Por ejemplo, vemos aquí el caso de una radiografía de un paciente que acude con un problema de sinusitis, rinorreas, salida de secreción por la nariz, pesadez, dolor de cabeza, mal olor de la boca. Mal olor. Entonces, esto, mira, una pieza endodonciada fracturada ya de algún tiempo y que está en relación a la cavidad del seno maxilar. Entonces, obviamente que el seno maxilar se infectó y el paciente o los pacientes a veces recurren primero al otorrino, al médico especialista y ellos al determinar que no tiene ningún efecto médico le mandan al odontólogo, el odontólogo manda una radiografía panorámica y descubrimos que hay una infección por esta piecita dental. Ya en estos casos muchas veces hay que extraer la pieza e incluso lavar el seno maxilar, muchas veces hospitalizar, ahí es cuando la emergencia obviamente se transforma en una urgencia, perdón, una urgencia se transforma en una emergencia porque ya pasa de una sinusitis aguda que puede ser tratada dentalmente a una sinusitis odontogénica crónica maxilar con los resultados de hospitalización, drenar el seno maxilar, destapar el ostium nasal con un otorrino por viendoscópica, entonces ya hablamos de la urgencia, pasamos a la emergencia en cuestión de días o semanas, ¿no? que se puede transformar esto. Claro, esto también es algo que pasa bastante, aquí está como se observa, ¿no? como la infección de un diente va bajando por las raíces de los dientes, en este caso una pieza superior, o sea, va subiendo la infección y perfora lo que es la zona del seno maxilar infectando también el seno maxilar, ya no de pus y de bacterias del seno maxilar, lo que da origen a una sinusitis de origen odontogénico. Tenemos otro tipo de urgencia que pasa durante el operatorio, ¿no? que es el momento de extraer una muela, especialmente ocurre esto en primeros molares superiores, está muy cerca al seno maxilar y al momento de sacar hacemos una comunicación entre el seno maxilar y lo que es la cavidad bucal, ¿sí? Cabe recalcar que siempre que ocurra esto debe solucionarse inmediatamente porque puede dar problemas como si, como explicaba el doctor sinusitis que ya requieran un manejo ya hospitalario. Sí, seguimos viendo entonces en, aquí vemos un seno maxilar ocupado que se llama, si vemos al lado derecho la bombita es ploma a diferencia del lado izquierdo que es negra en el lado negro quiere decir que el seno maxilar está sano hay aire y el seno maxilar derecho está enfermo eso es también se puede dar el tipo de urgencias odontológicas pueden presentarse por piezas dentales que se intentó extraer al seno maxilar no le comentaron al paciente el paciente acudió convencido de que su pieza que de su pieza en tal salió completa pero una parte se fue al seno maxilar y eso también produce infecciones que son a largo plazo y que pueden desarrollar en una urgencia odontológica. Aquí se puede observar en la imagen con la flechita como está una raíz involucrada en infección está la raíz infectada esa infección atravesó el piso del seno maxilar y infectó el seno maxilar entonces hay que tratar inmediatamente obviamente hay que sacar la pieza afectada o tratar la pieza afectada como he explicado el dolor en muchos casos la pieza no tiene solución toca extraer vamos a ver en la siguiente imagen también otro tipo de urgencia que es el dolor el dolor extremo incluso los pacientes que acuden por dolor extremo es porque han soportado diferentes tipos de dolor o de carga en su organismo muchos pacientes utilizan el mal manejo de los medicamentos por ejemplo el colocar medicamentos aspirinas antiinflamatorios o clavo de olor en el sitio de la muela o el diente donde está produciendo el dolor produciendo un mayor daño y una mayor necrosis es decir una mayor muerte del diente y mayor daño que esa urgencia con ese dolor puede causar un dolor extremo puede llegar a neuralgias y puede terminar siendo emergencia los analgésicos frente a los aines el uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios no esteroidales ciclofenacos quetorolacos vía oral por mucho tiempo puede causar gastritis lesiones gástricas entonces esa urgencia odontológica intoxicación por medicamentos resistencia a las penicilinas cuando son infecciones grandes porque o muchos no toman medicamentos se toman dos pastillitas ¿no es cierto? dos tabletitas de lo que sea o lo que le den en la farmacia y se aguantan el dolor exactamente y esto va bajando y subiendo los índices y hace que haya mayor problema de salud renal gástrico y que todo este tipo de urgencias odontológicas que comenzaron así terminen siendo una emergencia ya de tipo hospitalaria por el no acudir a tiempo o en el momento de la urgencia y dejar prolongar mucho esto claro a veces pueden ser simplemente temas de dolores musculares en la musculatura facial como pueden ser y hablamos restos de alimentos atorados que se quedan atrapados en encía que pueden ser solucionados rápidamente por el odontólogo pero que si dejamos pasar si puede dar a consecuencias más graves vamos a ver en la siguiente imagen vamos a ver acerca de lo que es la subluxación mandibular explícanos un poco acerca de lo que es la luxación de la articulación si hablemos que esto de la subluxación mandibular es una yo diría que es una urgencia que es muy frecuente tratada como emergencia por el susto o el impacto de la persona de quedarse con la mandíbula abierta con la boca abierta eso básicamente es la subluxación mandibular si la definimos como una condición en el que el cóndilo se pone anterior a la eminencia articular y no es capaz de regresar a la posición de cierre es decir se queda trabada como vemos en la que dice closed open dislocated no es cierto las tres imágenes en la que dice dislocated ya no regresó abrimos la boca pero se quedó atascada causas varias hay cientos de causas entre esas puede estar comiendo puede estar jugando bostezando exactamente por ejemplo personas que están tomando medicación para no dormir o para producir mayor sueño antidepresivos bostezan demasiado y como el bostezo es a cada rato el disco se llega un rato que se desgaste y se queda abierta la boca puede ser también durante procedimientos odontológicos algo también común el paciente abre mucho la boca durante mucho tiempo se disloca la mandíbula y no puede regresar a su posición original exacto y hay mucho dolor mucha presión claro seguimos viendo en la imagen la causa de síntomas como hablábamos mordida que se siente fuera de su sitio o torcida dificultad para hablar barabeo mandíbula que puede irse hacia adelante dientes que no se alinean apropiadamente es decir la típica consulta usted como está mordiendo no muerdo diferente no muerdo bien entonces también se da en problema de gente que tiene prótesis pacientes que tienen prótesis mucho ojo y que no las usan no están bien adaptadas o que no son prótesis sobre implantes sino son prótesis desgastadas prótesis mal hechas en fin todo eso causa que el paciente tenga una mala oclusión un mal desgaste y que a la larga se produzca esta subluxación que terminan siendo una emergencia una urgencia odontológica y que muchas veces es llevada a emergencia odontológica porque es bastante difícil tratar si no se conoce esto se puede hacer más daño a la persona hay una maniobra que se llama Nelatón que vamos a ver en imágenes que es básicamente con los pulgares hacer una fuerza inferior y luego hacia atrás si pero esto yo les recomiendo que solo hagamos las personas que estamos capacitadas para hacerlo por la molestia que podemos producir al paciente eso es básicamente la maniobra de Nelatón y aparte de eso se pone un vendaje a nivel de la cabeza y la mandíbula para tener inmovilizado dieta blanda este vendaje se llama vendaje de Barton de Barton y se le se le manda dieta blanda y analgésicos específicos para este problema que puede volver a pasar esta laxitud de los tejidos porque no solo es la articulación sino es todos los músculos tejidos que también pueden estar sobre extendidos sobre cargados y que llega a producir esta subluxación mandibular o la clásica me quedé con la boca abierta no pude cerrar y también tenemos de lo contrario que es pacientes que llegan a la consulta y que no pueden abrir mucho la boca es otro que se llama trismos esto puede ser de origen netamente muscular o también puede estar asociado a infecciones que impiden al paciente lo que es la apertura bucal entonces hay que tener mucho cuidado con este signo también el trismos porque puede ser originario de una infección odontogénica que está avanzando exacto este trismos hay que tenerle a este sí hay que tenerle mucho cuidado es decir el que no puede abrir la boca a la persona es imposibilitado de abrir este puede ser como tú dices infecciones odontogénicas puede ser post-extracciones dentales entonces hay que o post-cirugías hay que tener mucho cuidado porque es un síntoma bastante peligroso que puede desarrollar en un problema mayor que se llama anquilosis mandibular es decir una persona que no puede abrir que no está haciendo contacto sobre todo en niños en infecciones severas la persona no abre la mandíbula no abre y el hueso se une con el hueso con la articulación y ahí se da una anquilosis y eso sí ya es grave y eso ya es un manejo hospitalario y muy complicado de tratar entonces es importante ese tipo de urgencias el paciente tiene que estar pendiente de algunos signos de alerta no ha sido dolor dificultad de apertura para cuidar rápidamente el odontólogo y que el odontólogo determine cuál es la causa de esta condición y bueno queridos televidentes esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el programa si ya saben cualquier duda pregunta que tengan comentarios si decían alguna consulta también nos pueden hacer a los teléfonos que están a continuación que tengan un buen año las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 presentó salud dental hasta la próxima ¡Gracias!